Para los amantes de GTA, el 11 de noviembre salta y sale a la luz la trilogía del GTA, lo que viene anunciando Rockstar Games hace mucho tiempo y nos venimos comiendo muchísimos, pero muchísimos anuncios. El 11 de noviembre sale la saga del GTA Trilogy, vienen todos los GTA en un paquete a tan solo 60 dólares. En 2022 va a estar para Android e iOS y el 11 de noviembre de 2021 para PC, Nintendo, Xbox y Playstation. Tenemos mejoras en los gráficos, remasterizado y cambiado el motor gráfico. Antes usaban el motor gráfico de RenderWare y ahora están usando Real Engine, lo que significa mayor resolución en los personajes, armas, autos, calles, luces, reflejos, vegetación, mayor distancia de dibujado y mucho, pero que mucho más. Lo único raro que la gente tiene en duda son los requisitos que pide para la PC. Lo deben estar viendo en pantalla. Pide más que GTA V. Así que vamos a esperar a ver, me imagino que eso será actualizado o lo estarán viendo porque no tiene sentido que pida más que GTA V, pero en ese caso vamos a ver cómo sigue esto. Como ya saben, tenemos mejoras en las animaciones, en los disparos, en el apuntado, en los minimapas y podemos agregar puntos de destino en el radar. También se vienen nuevos logros en el launcher de Rockstar Games y mucho más. Así que nada, estarán viendo el trailer de fondo y la verdad que sorprende. La verdad, sorprende la actualización de Rockstar Games. Yo soy Triple K y nos vemos la próxima.